A ver, no debíais oír y todos los otros sentidos, como olernos, saborearnos y todos los intermedios. Perfecto, ya nos ven a los dos. Gracias a todos, primero que todo quiero darle las gracias a todas estas personas que han esperado bastante por una segunda temporada de este programa, que casi todos son mis familias y amigos, pero la verdad que se tardó, se buscó, pero oye, tardamos un par de meses, pero traemos tremendo invitado, por favor, preséntate. Bueno, yo soy Yad Moreno, creo contenido en YouTube, mi canal es Yad More y hablo de música, exploro álbumes y discografías completas de artistas que me gustan. Es bastante honesto, ¿no?, el muchacho. No es que hable de música como hablamos nosotros en un grupo de amigos, sino más bien coges un artista o un álbum y lo analizas desde su evolución hasta sus futuros proyectos o cómo ha evolucionado un artista, ¿no? Claro, lo más que se pueda. La idea es aprender de cada lanzamiento, de todo lo que salga, y pues un video es para dedicarle un análisis largo, completo, extenso, lo más que se pueda, y traerlo a la comunidad hispana, que es lo importante. Claro, que justo era lo que te estaba comentando antes de entrar en el directo, que yo te conocí porque, en mi afán de conocer un poquito más a mis artistas favoritos, fue, encontré tu canal, que generalmente, gracias a Gerardo por unirse a la Guacho Crew, pero es lo que estaba diciendo, que sobre todo en la música americana es muy complejo encontrar contenido en castellano o en español que hable con un análisis un poco más profundo que más allá de reaccionando. Creo que es un contenido de calidad más allá de un, reaccionando a un videoclip o reaccionando a una canción, coges todo un artista que, que es justo lo que está diciendo, que yo lo conocí gracias a Mac Miller, a Kendrick Lamar, a Kanye West, estas personas que digo, joder, aportan algo más que en un álbum. Y entraste tú en mi vida, y ahora entraste en mi directo, lo cual me parece increíble, como solo tuve que ser un poco pesado stalker y hablarte. Y antes de empezar con el programa en sí, hay tres reglas muy importantes que jamás nos las podemos saltar. La primera, se puede utilizar todas las palabras del diccionario, desde las más bonitas y prosaicas hasta las más feas y que te llevan al infierno, todas. La segunda regla, te puedes ir cuando quieras. Eres libre de tirar del cable de tu ordenador y irte a la mismísima verga. Y la tercera y última, que también es muy importante, es que se puede hablar de lo que sea. Si te apetece hablar sobre las portadas, se habla de las portadas. Pero si te apetece hablar sobre vacas, porque es un tema que a lo mejor no hablas tanto con tus amigos, pero también te interesa, y no solo en la música, pues echamos todo el tiempo que quieras hablando de vacas. Son las tres reglas que hay que cumplir. Ya que llevamos así como un par de minutitos, ¿todos escucháis bien y veis bien todo? Sí que ya está entrando la gente, los seres humanos. Todo bien, perfecto. Pues le empezamos este magnífico capítulo con Yasmus. ¿Qué te llevó a escuchar música de eso a quiero hacer contenido? Ok, bueno, escuchar música ha sido de toda mi vida. La verdad es que nunca he tenido como géneros predilectos o algo, porque mucho de mi amor por la música empezó, ya sabes, con Guitar Hero, como todos, ¿no? Los videos de letras en YouTube. Y bueno, a crear contenido, de hecho, mi canal empezó en pandemia, durante pandemia, no tenía mucho que hacer. Y quise empezar a hablar de cine, de películas. Entonces, subí bastantes, bastantes videos que ya no están disponibles ni nada. Empecé con eso, hasta que dije, no, pues, la música es lo que más me gusta, es más fácil hablar de eso, me falta contenido en español que hable de los discos que me gustan. Entonces hice el contenido que a mí me gustaría ver, de lo que estaba escuchando en el momento, lo que me gustaba, lo que creía que podría pegar. Y empecé hablando de Blonde, Frank Ocean, fue el primer video de... Sí, que justo estas, bueno, la semana pasada, ¿no? Como que hiciste el remaster de ese video, Brumigenio, ¿no? Sí, nada, sí, sí estaba muy... Sí, aparte, la verdad que, bueno, Frank Ocean la venía pegando desde hace... Bueno, desde antes de pandemia, por supuesto. Joder, ese disco Blonde fue como un antes y un después en la industria de... Yo que crecí en Galicia, donde el hip hop más americano, como tiene más sentido, tarda un poco más en llegar, pero Frank Ocean, el día que salió, al otro día ya lo estaba escuchando. Fue en ese sentido. Y por eso iba mi pregunta, ¿por qué de todos los discos empezar por ese? Sí, lo que dices, es un disco... No es como cualquiera, la verdad es que Frank Ocean dice mucho, era difícil entender lo que pasaba, me gustaba la música, pero no sabía de qué hablaba, que decía... Aunque entendiera inglés todo eso, es complicado analizar un álbum cuando no estudiaba, ¿no? Y Blonde en especial estuvo conmigo desde que se estrenó, o sea, yo estaba pequeño todavía, pero fue de los primeros discos que me enseñaron lo bueno que podía hacer la música, lo mucho que me gustaba tenerla en la vida. Entonces, hablar de ese, me pareció como el principio perfecto para dedicarme más a hablar de música. Y por eso el remake que le acabo de hacer la semana pasada. Una manera de honrarlo, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Ya tiene tres años desde que se había subido ese video, y quería darle la calidad que se merece a un álbum tan especial, y por eso decidí volverlo a hacer. ¿Y tenías algún tipo de referente anterior? Yo qué sé, en los bloggers sucede mucho que tienen a Kanye West como el referente máximo en el mundo del análisis de la música y algún canal, así que lo hayas llevado un poquito más a... Pero como, ¿de algún canal como referente? Sí, algún canal que hayas tenido antes de empezar, es decir, joder, lo que está haciendo este americano... Pongo americano en relación al género que generalmente analizas. Si tenías algún canal referente o algo de estilo. No, siempre fue Kanye West, fue el principal que como que me empezó a... Fue la primera persona que escuché para meterme al rap, hip-hop, fue Kanye totalmente, y yo creo que vino de lo popular que era el internet, y me terminó gustando y de ahí me atrapó. Hablo de hip-hop, de rap, de R&B, mucha música de ese tipo, porque normalmente es la que más tiene que decir, y es difícil como descifrarlo solo escuchándolo. Entonces, como que es esa combinación de... Es influyente, a la gente le gusta, pega mucho en México y en Latinoamérica, y tiene mucho que decir. Sí, creo que respecto a otros géneros, se adueñaron o hicieron un castillo arriba del álbum conceptual, que en otros géneros a lo mejor es mucho más complejo encontrar, por ejemplo, en Raquetón. En Raquetón vas a encontrar, a lo mejor, álbumes con un montón de hits, que a lo mejor en hip-hop no te cuesta más, pero es muy difícil encontrar álbumes conceptuales, que en el rap sucede mucho más, y tienen más jugo para analizar. Sí, exacto. De hecho, apenas que hice el regreso, después de unos tres meses, que saqué el video de Utopia, Travis, ese disco yo siento que tampoco tenía mucho de dónde agarrar, ¿no? O sea, le hice un video, analicé canción por canción, pero muchas veces decía, no sé qué más puedo agregar, ¿no? Entonces, no es tanto el género, más el artista a lo mejor. Supongo es el álbum en particular, lo que hice son los álbumes conceptuales, son los que más carne tienen. Y Utopia se me complicó, pero es un video al que le fue bien y siempre le puedes encontrar algo de lo que hablar, y es lo que más he disfrutado de hacer el canal. A mí de Travis lo que me flipa es que si coges las campañas que hace el Travis Scott, digo, sí, el Travis Scott, es que siempre me lo confundo con el diseñador Jeremy Scott. Hay uno que ese... Siempre me lo confundo. Pues las campañas que hace a nivel comunicación y a nivel marketing y liarla en internet, pocos meses después la hace J Balvin. No sé si te diste cuenta de ese detalle. No lo había visto, pero tiene mucho sentido. Cuando Travis sacó las Jordan 1, un año después, J Balvin sacó sus Jordan 1. Cuando Travis sacó su menú de McDonald's, que fue un putis... Balvin sacó documental y tiempo después Balvin sacó documental. En ese sentido, la verdad que... Me parecen muchas coincidencias, pero que a lo mejor es que alguien abre camino y el resto lo copia. Y da la casualidad que en este caso Balvin copió a todos, pero... Sí, no, al final el cambio de idioma es suficiente diferencia para... O sea, sí, los artistas latinos que empiezan a agarrar de los sonidos, de lo instrumental y de los temas que hablan en Estados Unidos, lo traen y muchas veces suena muy bien y es padre empezarlo a escuchar en español. Claro, no es lo mismo pedir unas patatas estilo francesas, que es lo que pides en Estados Unidos, que unas papitas en Latinoamérica. El cambio de idioma ya le da perfecto a J Balvin para copiar. Sí, sí, sí. Entonces, que haga lo que tenga que hacer. Bueno, y... Sí, sí. Habla, habla. Perdón. No, no, nada. Y ya viendo un poco cómo iniciaste, ¿cuál es tu proceso a la hora de elegir el álbum o cuánto tardas en escucharlo, cuántas veces lo escuchas o cuál es la manera que haces para tener desde saber cuál eliges hasta el día que le das a subir el vídeo a YouTube? Bueno, generalmente yo escucho todo tipo de música. Realmente trato de que mi gusto sea lo más variado posible. Pero si te das cuenta como que tengo un nicho muy en particular, ¿no? Eso pasa desde que... Por haber empezado a hablar de Frank Ocean y después meterme más con... No sé, Tal y Recreer o Kanye West, que son videos de los que más ven en el canal. Que seguí por eso. Entonces, para escoger el video, normalmente... Bueno, es obvio que hablando de álbumes y de artistas se siente como si tuviera contenido infinito, ¿no? Entonces, obviamente ya tengo como lista de álbumes que a fuerzas tengo que hablar de ellos. Y muchos también son de lo que me piden. Pero lo que quiero hacer con el canal y lo que quise hacer desde el principio es como empezar a diversificar lo más posible con el tipo de música de la que hablo. porque de eso se trata, ¿no? De escuchar de todo, hablar de todo y que todo tenga el mismo como appeal que lo tiene el hip-hop y rap y todo eso. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de hacer que estoy diciendo más constante es tomo en cuenta lo que me pide la gente para tener videos. Pero al mismo tiempo hago dos videos al mes que sé que va a tener menos visitas pero que por lo menos me va a dejar crecer más el canal fuera de ese nicho, ¿no? Sí, igualmente escuchar a tu público tampoco es en contra de hacer algo que no te vaya a gustar sino que a lo mejor por ejemplo el video que hiciste de Strokes a lo mejor tenías pensado hacerlo pero no pensado hacerlo ahora mismo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Tenía que empezar por algo. O sea, de Strokes es una que me habían pedido pero yo sabía que no iba a ser como un video muy muy grande. Entonces, yo había subido un video de Arctic Monkeys que fue de los primeros un poco diferentes que hice y ese video tiene muchos videos tiene muy muchos videos. Entonces, como que me dio confianza de empezar a hablar de Strokes pero es una banda muy similar, ¿no? O sea, lo que yo quiero es hablar de lo más que pueda. Porque me gusta, porque se trata de eso me gusta conocer música nueva y hacer videos es una forma muy buena de hacerlo. Y cuando decides el álbum o el grupo que vas a analizar ¿qué es lo siguiente que haces? Lo siguiente es ya directamente bueno, depende del tipo de video que vaya a ser si voy a hablar de un disco en particular ¿se está trabando de casualidad? No, no, va todo bien, no te preocupes. ¿Tú me ves duro? Sí Bueno, cualquier cosa tú avisa, ¿eh? No hay problema Sí, no Ah, bueno, pues agarro un disco y es escucharlo normalmente son discos que ya conozco que ya he escuchado muchas veces en toda mi vida entonces normalmente es más sencillo y luego, luego me voy a hacer guión escucho el álbum voy canción por ocasión la leo normalmente no me gusta leer no sé Genius o como análisis de las mismas canciones porque prefiero yo sacarle todo lo que pueda de lo que de lo que ya hay de lo que hay solo en las canciones ¿no? y para, bueno mi información de prólogo y todo cuando hablo más del contexto y así tampoco me gusta ver videos prefiero mil veces aventarme artículos de revistas cosas así como Sí por lo que veo también te basas mucho en cosas que haya dicho el propio artista en entrevistas o a lo mejor en un post de Instagram que sí que subió y escribió un párrafo más largo sí que veo que te apoyas mucho más en ese sentido Sí prefiero mil veces lo que el mismo artista diga Este, bueno ese proceso de escribir normalmente es lo más complicado depende mucho de lo que esté hablando pero sí me lleva a tardar unos dos días trabajando bastante normalmente quedan documentos de unas seis páginas y luego toca grabar que es lo más sencillo me tardo 15 minutos ¡A la verga! Sí, sí, joder pues sí, sí Sí, no, rapidísimo ahorita estoy usando el micrófono que uso para para grabar Claro, no, joder sí Bueno, a ver dentro que cabes cabajas bastante rápido en ese sentido Sí, sí, sí porque necesito pompear los videos que pueda nada más para tener para tener material ¿no? porque normalmente me tardo mucho en hacer videos pero en este último mes he estado trabajando muy fuerte en eso entonces lancé como seis en mes y medio creo Claro, casi a dos por semana Sí, sí, sí lo que trato de hacer es que sea uno por semana pero si me sale un video más rápido pues lo lanzo lo más rápido posible y ya grabo una audición nada más le muevo un poquito los efectos no hago cómo se llama ahorita el proceso el normalizar y ya directo lo mando a Premiere y me pongo a trabajar descargo todos los videos de YouTube hago las fuentes eso es lo más tardado lo que más me enfoco cuando edito los videos es que se pueda apreciar la música entonces no sé si te das cuenta en los videos siempre trato de hablar un poco y que la misma música como que siga la plática ¿y cómo y cómo haces para evadir que te baneé YouTube? Sí como normalmente YouTube no no te va a dar strikes por hablar de música y poner clips de 10 segundos pero sí te desmonetiza los videos entonces antes de que yo empezara a monetizar los videos los hacía sin importarme entonces lo que quería era hacer buenos videos de calidad aprovechar lo más que pueda la música y ya y ahorita me arrepiento mucho porque porque sí me pude haber perdido de buena monetización nada más por 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 regresar a cambiar un poco los este los audios que es lo que hago ahorita entonces desde que empecé a monetizar hace unos 10 meses menos subo el subo el video sin video lo subo nada más con el puro audio que es lo primero que hago lo subo a YouTube hace el chequeo me dura una hora máximo y me dice exactamente en qué segundos tengo copyright entonces lo único que hago es volver a esa parte del video y recortar lo más que pueda y entonces normalmente clips de 4 o 6 segundos es lo que uso y ya no me meten copyright entonces ahorita mis videos están totalmente monetizados que es lo importante sí sí porque al final pues es lo que acabas de decir que por unas cuestiones de estilo de edición es la diferencia entre ganar algo o nada sí 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 no al principio se trataba de crecer el canal pero ahorita sí necesito aprovecharlo porque ya ya que se logró algo que estoy construyendo algo bastante sí joder que hacer los vídeos hacer el análisis y todo eso conlleva un huevo de tiempo que si lo puedes respaldar a nivel económico para poder seguir haciendo eso es todo un golazo sí sí exacto ahorita lo que me importa es como como enfocarme a que al final sea un ingreso pasivo para que cuando llegue el momento en caso de que no pueda estar subiendo vídeos tan constante o algo que me pueda dejar algo algo bueno de las puras views que van creciendo orgánicamente con el tiempo y hablando una vez ya hablado sobre el proceso ¿cuál ha sido el vídeo que más te ha costado hacer por el análisis o por tiempo o por edición? ha habido momentos en los que me atoro mucho con varios vídeos por análisis yo creo que el de MF Doom fue el más complicado claro por el hecho de que tiene demasiado contenido es difícil encontrar información sobre él y son muchas cosas que no había escuchado o sea tiene tantos álbumes escondidos con otros alias sí Matthew y Jan y todo esto son unos cuantos álbumes sí pero creo que creo que no me costó tanto trabajo hacer ese vídeo el de The Strokes me acuerdo que tuve muchos problemas al editar se cerraba la computadora yo quería hacer un vídeo corto y terminó a treinta y tantos minutos sí pero realmente ya tengo un proceso muy claro de lo que de lo que tengo que hacer para subir cada vídeo entonces normalmente no me cuesta mucho trabajo fuera del tiempo que tengo y entonces dirías el de Mad Villain a nivel técnico y el de The Strokes una cuestión de computación ¿no? sí sí ese resulta el problema la mayoría de las veces ¿y y tu favorito entonces? que a lo mejor también es el más difícil quién sabe me gusta mucho el de Arctic Monkeys por el hecho de que hice algo con otro género y es una banda como que me gusta mucho sorprendentemente aunque no al principio no estaba como muy conectado con el artista me gusta cómo quedó el vídeo que le hice a Yoji los dos el de Nectar y el de Smithereens eso lo hice totalmente porque me lo pedían y la verdad es que son de mis vídeos favoritos me encantan los visuales me encanta cómo queda la música con lo que voy diciendo yo creo que por eso es de mis favoritos de ver los de Gorilas me gustaron pero bueno ese fue un tema ese es de los complicados de hecho sí aparte está dividido en partes ¿no? si mal no recuerdo sí y salieron con tres meses de diferencia claro es que aparte hay artistas que es verdad que sí que trabajan mucho la parte visual acompañando a la música pero Gorilas es es el ejemplo de cómo hacerlo a lo máximo es sí sí es puro visual puro visual también ah bueno justo ayer o antier subí un nuevo vídeo que es como diferente a todo lo que lo que ya he subido antes entonces hablé de un género aquí que en latinoamérica es bastante bastante grande últimamente que son los corridos tumbados subí el vídeo ese me costó muchísimo muchísimo trabajo por el hecho de como la idea era adentrarme a un género nuevo para mí me costó trabajo saber qué exactamente qué qué canciones qué discos qué artistas son los que haría a la gente que de verdad le gusta como satisfecha ¿no? y al mismo tiempo quise tratar de grabarme por primera vez así con mi cara a ver si eso puede ayudar con views o algo no me salió dejé un clip como de ocho segundos ahí está en el vídeo medio escondido seguramente muchos ni se dan cuenta pero pero no me costó mucho trabajo eso me costó trabajo encontrar vídeos que no estén súper sexualizados o que pueda poner sin problema en youtube ok sí ese totalmente fue el más difícil de todos claro a ver es verdad que los correos tumbados tienden al al libertinaje a nivel videoclips entonces mucho entre cocas pistolas y culos habrá sido difícil encontrar el clip correcto sí bastante no quiero tener problemas con youtube cuando subo un vídeo pues tú sabrás que te dicen exactamente este qué contenido inapropiado pueda haber para para lo de la monetización este entonces sí sí me tengo que fijar muchísimo en eso porque no quiero tener problemas de hecho el vídeo de kendrick el de mister moral tiene muy buenas views lo subí sin ningún problema de copyright pero se me ocurre poner we create together sin censura fuck you bitch todo eso me lo me lo tiraron por claro sí sí entonces ahorita sí tengo que tener muchísimo más cuidado porque sí me perdí de bastante potencial dinero sí sí joder que al final es por por una estupidez no que no es una cuestión tanta de imágenes súper explícitas es una cuestión de que estás analizando un artista y que se intentará analizarlo de la manera más sesgada digamos sí 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 pues sí mucho de lo que hablo pues tiene toca toca esos temas o sea es difícil ajá es difícil escribir el guión sin sin enfocarme mucho como en la violencia en el sexo en todo eso que es súper importante la música de la que hablo entonces es difícil saber como qué nivel es en el que puedo como mantener el límite de lo que puedo decir pues estaría genial que hagas el experimento de vamos a analizar a NWA con el objetivo de monetizar el vídeo y que tu vídeo sea hola buenos días hoy vamos a analizar bueno chao hasta gracias no no podría no podría el tema de police sí no no sé qué haría con eso pues ahora vamos a una sección que se llama de cero a mierda que son preguntas estúpidas que se me han ocurrido desde el momento que aceptaste venir aquí que el primer Ramos ¿qué prefieres? recuerda que estas son preguntas súper serias súper importantes y tu respuesta sería definitiva definitoria y cambiará la realidad de este universo entonces vamos con la primera ¿qué prefieres? solo escuchar por un lado del audífono o que el 50% de las veces que quieras ponerte cascos o audífonos no lo encuentres y tengas que escucharlo con el móvil así plano no prefiero la segunda escucharlo con el móvil escucharlo con el móvil o solo con una no escucharlo con el móvil mil veces a mí me pasó que un día estaba escuchando mientras estaba en el trabajo los Beatles y estaba así con uno sí y uno no es horrible los Beatles aparte está todo solo escuchaba el bajo y a Paul McCartney hablando así como al micrófono vale ¿qué prefieres? solo escuchar en plan por ejemplo mañana te despiertas vas a abrir Spotify o la plataforma que tú escuches y por lo que sea el universo ha cambiado y solo hay o canciones de Maná y covers de Maná ¿tú quieres escuchar una canción de Kendrick Lamar? es una cover hecha por Maná de la canción que quieres escuchar o que una de cada dos canciones sea una de J Balvin da igual lo que estés escuchando escuchas un álbum entero la mitad son se va a meter una canción de J Balvin la segunda también no, prefiero a poquitas de J Balvin nada puro Maná ¿por qué? ¿no te parecería increíble en plan rollo quieres escuchar a Bizarrap y es Bizarrap con peso pluma pero cover de Maná me parecería magnífico me interesa ok me interesa pero no es todo lo que escucho no voy por la segunda vale pues recuerda que a partir de mañana por los poderes concedidos que me dio Diosito vas a escuchar canciones de J Balvin ok no entiendo mi letra ah ojoder que solo puedes escuchar música en aleatorio que nunca puedas decidir que música escuchar o nunca más poder escuchar a Kendrick Lamar nunca más escuchar a Kendrick seguro si quieres soy un poquito mejor persona y puedes escoger playlist pero no la canción de esa playlist no me voy por la primera si prefiero escuchar a Kendrick es uno uno de muchos es uno de muchos la impotencia que te daría decir uff que buen momento para escuchar esta canción pum no puedes jódete mira aquí la gente está con maná a tope la gente está con que maná es la mejor idea es más estaría genial estaría genial que Spotify hiciese una versión premium y una versión super premium que sea todo todo Spotify pero imagínate bajarte todo Spotify y son covers y versiones de maná sería increíble es más las propias canciones de maná cover de maná cover de maná ok ahora tienes que matar a dos solo puedes dejar a uno vivo te voy a exponer a varios artistas el primer tándem es Mark Miller aunque este ya te hizo un poco el cabajo ya te ayudó ok Kendrick matar en el sentido de desaparecer su música no matar porque ya te estoy dando uno muerto sería demasiado fácil Mark Miller Kendrick o Kanye West de esos escojo dos de esos escoges a uno que dejas vivo a nivel musical el resto desaparece de faz de la tierra ok Kanye West también es verdad que Kanye West te da chicha te da chicha a nivel instagram puedes entrar todos los días a instagram y ver alguna de sus nuevas locuras o nuevas cosas que le está sucediendo a este hombre no y su música diferente siempre ok preparado para el segundo tándem la gente en su casa también puede decidir a quien matar sin problema el segundo tándem es más rock tenemos The Strokes Los Red Hot Chili Peppers ok o My Chemical Romance mezclado pero bueno uy ok no dejo dejo a My Chemical Romance si si matas a los Red Hot Chili Peppers y a The Strokes y a The Strokes hice bien metiendo My Chemical Romance no sabía si meterla o no la verdad porque dije a lo mejor no no si es de mis manos favoritos es fácil matarías destruirías el disco Californication prefiero The Dark Parade destruirías Blood Sugar Sex Magic si es que es que es mi grupo favorito Los Rojos para que mentir para que mentir ok ok no pero me parece correcto y la siguiente es clásicos musicales Los Beatles Los Rolling o la verdad que no tenía anotado la tercera déjame un medio segundo para pensar o que la gente aporte si quiere aportar alguna banda mítica y Metallica venga así te lo pongo fácil para matar a uno que Metallica no es clásico pero si no ha dejado de Beatles totalmente aparte si es que normal que los putos Beatles en donde trabajo tenemos todo con cosas de Beatles si que trabajas trabajo en publicidad y mi jefe es muy fan de los Beatles así que tenemos las tazas libros super bien super bien super bien ok ok pues hasta aquí la sección de preguntas de mierda espero que te hayan parecido lo bastante malas como para no querer repetirlas ese es el objetivo no me gusta va no venga te voy a hacer dos más que tengo aquí eh dale lo mismo yo con mis poderes divinos eh mañana te levantas y solo puedes escuchar un artista perfecto ¿cuál sería? toda la otra música para ti como si no existiese solo puedes escuchar es más para que te duela tú entras en spotify y lo ves como en gris el resto de artistas pero hay uno que tienes toda su discografía todo cosa de un día o cosa de toda la vida toda la vida ah mis poderes divinos son muy potentes no te jode un día y un día también me pongo a escuchar a un solo artista ah sorprendentemente yo creo que me voy por The Beatles ¿sí? sí de las pocas que puedo escuchar diario todo el día y no me canso y variedad y por lo menos tienes 10 álbumes sí sí exacto es cantidad también súper sí la verdad que sí que fue un grupo bastante que duró 10 años que es increíble me parece loquísimo en el momento que piensas que duró 10 años y poco que hicieron casi 11 álbumes y que todo lo que crearon fue en esos 10 años o sea es que que hay artistas que están 25 y no tienen ese ese sí totalmente tengo un vídeo de The Beatles creo que no sé si siga activo en el canal probablemente no creo que no creo que no porque no me suena es de los de los viejitos le hice un ranking a sus álbumes así peor a mejor ok pues pues ya está aquí la de preguntas de mierda me da curiosidad ahora vamos a hablar más de tema música claro y que son preguntas más importantes por eso no son de mierda y el primero sería cuál es el álbum que más te haya impactado personalmente ok escucho demasiada música muchísima claro toda la vida es súper súper difícil como no tu respuesta no tu respuesta es objetiva la que digas se va a quedar ahí yo te la voy a recordar todos los días te la voy a escribir dije que este es tu algún favorito claro no 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 es que es más por por periodos en la vida ¿no? pero si hay uno y ahorita que lo mencionaste si hay uno que me ha acompañado desde hace muchos años y lo sigo escuchando y sigue teniendo el mismo impacto en mí es The Black Parade totalmente lo estoy viendo en este momento y lo tengo yo creo que es ese aparte la semana pasada había subido un meme que estaba guapo de los verdaderos OG lo entenderán y era alguien tocando una nota de piano si lo vi si lo vi me parecía increíble y bueno es verdad que hablaste un poco de tu gusto no solo por por el rap o el hip hop o este tipo de géneros sino que siempre intentas ampliar ¿cómo lo haces? porque lo digo desde mi experiencia por ejemplo que al final pues uso Spotify o Hayal o alguna plataforma de música en streaming y es verdad que ellos tienden mucho a ¿te gusta algo? pues toma palazas te doy a dar dos toneladas de lo que acabas de escuchar y a veces es como difícil romper esa cadena para escuchar géneros nuevos ¿cómo haces? claro bueno en primera Spotify siempre los lunes se se actualiza el Discovery Weekly es buenísimo para encontrar nueva música y más si normalmente lo que yo hago es siempre va a haber algo que tienes que escuchar y que no has escuchado ¿no? entonces si jamás en mi vida he escuchado por ponerte un ejemplo no sé Velvet Underground es escuchar Velvet Underground me gusta me voy por todo lo similar y hacer que mismo Spotify diversifique lo que te recomiende ya con eso hay muchísima muchísima música y normalmente es nueva que voy escuchando la otra es irme a nuevos lanzamientos o sea si el viernes lanzó un álbum George Smith uno Animal Collective y otro no sé Oliver Tree escucho todo lo que pueda y de ahí me voy moviendo con lo que me gusta si yo escucho uso también sobre todo cuando entro en géneros nuevos por ejemplo ahora estoy escuchando mucho Aretha Flank lo hice es una evolución bastante natural porque es como he escuchado suficiente background de Def Jam Records de todas estas discográficas que al final muchas samplean y es como hostia puta estoy ampliando el sample básicamente entonces en ese sentido utilizo la radio por ejemplo en plan de Arietta Franklin le doy a la radio y ahí me genera mucho de ese universo de ese género pero es verdad que lo que me cuesta mucho es como saltar de un género a otro porque o lo haces de manera muy intencionada o Spotify jamás se interesará por ello si 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 pero bueno por lo menos para ampliar en un mismo género mismo tipo de música Spotify me fascina en ese sentido y y antes hablamos de tu álbum como favorito pero ahora voy a ampliar un poquito más y cual crees que haya sido un álbum que haya cambiado un poco las tornas en la industria o un artista un álbum o un artista si no hay muchos en primera ya hablamos de Blonde Blonde yo creo que si es un antes y un después en en cómo suena la música en lo que aspiran a hacer ahorita Frank Ocean lo escucho en todos lados menos menos en Frank Ocean pero bueno eso es más más actual otra vez hablando de eso Kanye West es un pionero en muchísimos sonidos en en cómo es pionero en moda es pionero en música hace hace mucho en todo lo que dicen él en internet es alguien muy interesante es una celebridad derecha y derecha y yo creo que muchos aspiran a sonar y a ser como él significa lo que significa entonces yo creo que él es muy importante pero si nos vamos más atrás Kanji Kanji tenía una frase que supongo que la conoces que no sé en qué programa de radio lo dijo que estaba hablando de esto de cómo él abrió un poco el paradigma y dice y yo antes era el mejor en moda el mejor en la música en el mejor de no sé bueno sus cosas ególicas de él mismo y dice y de repente me di cuenta que que había un Kendrick digo un perdón un Kanye West de la moda que era Sab Rocky de repente me di cuenta que había un Kendrick de las barras que era Kendrick Lamar perdón un Kanye West de los videoclips que era Tyler the Creator es como si no exacto y bueno pues al final es lo que más escucho si nos vamos más atrás obviamente Radiohead sigue sigue siendo súper influencial hasta para mi vida y gente de mi edad tengo tengo 20 todos escuchan Radiohead e incluso siento que hay música nueva que trata de agarrar mucho de ellos ahorita no se me ocurre nada en específico Daft Punk obviamente si yo yo también por que en esa lista así un poco más de género en que abrió en sentido abrió como una apisonadora porque no abrió de una manera muy sutil fue para mi Lines to Hill de los Beastie Boys en el sentido de nosotros acabamos de hacer una barbaridad porque somos blancos somos neoyorquinos somos una banda metemos guitarras eléctricas metemos un montón de cosas que están prohibidas en el sentido de la prohibición que no son comunes y creo que arrasó en eso de de inconscientes que la gente yo creo que a partir de ese disco muchos artistas se relajaron a romper más reglas si no Beastie Boys me gustó mucho justo ayer estaba que estaba editando puso un clip super super pequeño de una canción de ellos no me acuerdo de cual pero hablando justamente de la influencia que tenía el hip hop durante los noventas y hablando un poco de banda o art de artista latino a nivel general por ejemplo hacer una lista de cinco sin no tener que uno ser más importante que el otro por lo cual crees que por ser influenciales o lo que más no por influencia me interesa si ahí si no lo tengo tan claro de hecho supongo que Gustavo Cerati obviamente híjole no hay si te fallo más porque sí porque no lo tengo tan presente en la influencia que puede tener un artista a ver Santo Alaya ahí a nivel de producción Santo Alaya donde tocaba García Cafeta Cuba también fue un grupo que aunque no lo escuche mucho sé que tiene esa gran influencia sí seguro y bueno Charly García Charly García Espineta lo que me pasa a mí que claro de la música latinoamericana más más entrada en el siglo pasado me cuesta mucho salir de Argentina en ese sentido es obvio Calamaro todo eso claro luego ahora tenemos a Duque a Bizarrap por supuesto que son referentes del género a Easy A y y de Rap o Hip Hop latinoamericano controlas un poco más o poquito más poquito más obviamente Trueno me gusta ahorita mucho Elon Agos lo escucho mucho mexicanos me gusta me gusta Tino el pingüino es muy bueno Simpsons a huevo siento que acabo de vi a Duque apenas en vivo si yo también es un es un conciertazo vi a ver de Rap argentino ya he visto unos cuantos en directo y son me gusta que lleven banda generalmente muchos artistas de género más Rap y Cap suelen llevar a un DJ o tirarlas claro y que lleven banda para mí hace la diferencia en directo Was es de lo más rockero que hay con la banda Duque también Trueno me me sorprendió mucho lo tiene todo muy preparado coreografías escenografía lo tiene mucho más preparado de lo que esperaba si no me perdí ver a Trueno ese día tocaron al mismo tiempo en un festival aquí en México estuvo Trueno pero fui a ver a Billie Eilish no me arrepiento pero me hubiera me hubiera encantado ver a Trueno y tienes algún concierto así que recuerdes de mi concierto favorito mi concierto favorito el de Billie Eilish me fascinó Modest Mouse buenísimo Little Jesus ya los vi varias veces Once and Roses apenas vinieron aquí a mi ciudad que fue muy muy raro Bon Jovi fue mi primer concierto ah joder tremendo concierto así de primeras si estaba más pequeño si pero bueno en plan es como concierto hegemónico de rock Bon Jovi si recuerdo haberlo disfrutado mucho que hay fanes dieron muy buen show que más no muchísimo o sea Tony One Pilots estuvo muy bien seguramente se me están odiando yo este año tuve la suerte de ir a de ver a Kendrick nunca he estado en un concierto primero con tantas personas que yo fui 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 con me salté dos conciertos me refiero en plan de decir me da igual quiero estar más o menos cerca cuando ya empezó miré hacia atrás es que no veía a las personas que había en el fondo era una locura y nunca vi como un público tan metido que ves a Kendrick que para mí defino el concierto como no era un cantante era como un pastor era como alguien que estuviese a dar misa y la gente estaba en en sintonía con el artista de una manera que no si me lo imagino de hecho siento que eso no lo he vivido mucho curiosamente Duki fue el único que sentí como en esa sintonía que la gente de verdad estaba muy 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 metida entre Duki y Little Jesus los dos y yo creo que fue lo que hizo que fueran de mis favoritos y eso que a Duki no lo vi no lo vi completo le faltaba una pierna bueno y para ir terminando las tres últimas preguntas una que bueno por importancia más o menos a lo que me dedico cuál crees que es la importancia visual que tiene un artista hoy en día o cuánto puede llegar a afectar una muy buena portada o unos videoclips muy bien compuestos yo creo que yo creo que muchísimo más de lo que nos damos cuenta justo estaba hablando de eso ayer porque subí el video de Correos Tumbados y es un ejemplo excelente de cómo el aspecto visual puede poner a un artista sobre todo un género completo si ves los videoclips que tienen no sé Nathaniel Cano Junior H son bajo presupuesto son muy aterrizados a lo que se hace en México con géneros tipo banda con reggaetón más bajo en presupuesto no en cómo suena y Peso Pluma agarra lo mismo influencia extranjera para hacer sus videos que se vean como algo que sacaría Travis Scott y él es el más famoso en este momento y fue un brinco de un año o menos y estuvo en los VMAs apenas tocando en frente de Taylor Swift entonces yo creo que para para que destaque un artista más globalmente es súper importante Bad Bunny lo mismo o sea tiene unos videoclips impresionantes la verdad que está Stills después de eso que para mí Stills es como Batman es alguien que está en las sombras todo el rato de grandes artistas mis amigos ya lo conocen por lo pesado que puedo llegar a ser a veces hablando de este muchacho pero es que es un es un creativo que está detrás de Rosalía Becky G Bad Bunny en un montón de no se le conoce la cara sí 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 lo digo no pues exactamente o sea es su estilo lo que lo que está diferenciando mucho en este caso Bad Bunny Rosalía también de de todo lo demás o sea ese es el aspecto visual sí y es verdad que como están nuevas generaciones se lo están tomando no sé si ellos también sucede que antes los artistas eran más independientes en ese sentido hoy en día hay más equipo sí que un solo un artista ya casi no es un J Balvin no es J Balvin J Balvin es todo un equipo pongo a J Balvin por ejemplo de que ha hecho ha diseñado ha hecho un montón de cosas que a lo mejor él solo ha puesto la firma o con Billie Eilish es verdad que justo ella podría ser un ejemplo de que al final los discos es él y su hermano en muchos sentidos pero igualmente hay un equipo visual un equipo de vestimentas o sea siendo ella alguien que podría ir más independientemente sí totalmente o sea Billie Eilish se levanta Olivia Rodrigo se levanta por su estética o sea por toda la imagen que trae detrás los clips es impresionante o sea ahorita sale muchísima música todo el tiempo y me gusta que la forma de destacar sea los que son más creativos los que artísticamente tienen una mejor visión los que siento que están levantándose sobre todo los demás pero no crees que en cierto sentido sucede que a lo mejor se aprecie menos la música porque está todo el rato saliendo cosas antes tenías que esperar para un álbum o porque tenías que ahorrar dinero para comprarte el vinilo o para el CD o no era todo tan inmediato a lo mejor la espera hacía que disfrutas que consumieses mucho más el disco ¿no? sí claro no basta con la música a ver es lo que tienen los negocios el mercado es más grande y las cifras que se juegan son muchísimo más grandes y eso que hoy en día no pagamos tanto por la música que al final la gente tiene Spotify gratis o ve los cuánta gente en el gimnasio veo que es algo que la verdad que sí que me pone un poco nervioso hay gente escuchando música desde YouTube pero desde el videoclip me pone nervioso porque es como te vas a quedar sin batería los datos no tú no te das cuenta pero claro lo estás viendo por datos y lo vas a escuchar peor no estás apreciando las notas y es increíble que antes a lo mejor tenías que pagar 20 dólares por un vinilo hoy en día no se hace o 20 dólares por un disco hoy en día no se hace pero la industria es con unas cifras mayores incluso sí 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 no es súper importante eso internet streaming es lo que lo que pues hace que de verdad haya demasiado música demasiada y pues lo mismo o sea lo que mencionábamos ahorita los que más están luciendo son los que tienen mejor o los que se destacan más visualmente yo creo que sí es muy importante y y hablando pues justo de la música actual cuál crees el que es el artista que a lo mejor aún no la ha pegado muchísimo o porque es muy joven un tiempo o porque bueno pues aún no se le ha dado esa visibilidad cuál crees que es el que la va a pegar o el que va a tener una evolución te voy a poner un ejemplo bastante obvio Milo J o Milo G como le quieras llamar es alguien que lleva muy 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 poco tiempo un muchacho muy joven y está claro que tiene carrera para mucho cuál crees que es alguien que la va a pegar o ubicas a Genes y Souzu no buenísimo no sé exactamente dónde sea déjame revisar es de Gana tiene acaba de sacar un álbum este año pero ya tiene creo que tiene dos discos nada más es buenísimo buenísimo y no no dudo que tarde que pronto lo vayan a empezar a jalar a hacer features de Andes porque tiene una voz impresionante es súper creativo lo mismo o sea tiene una estética muy muy idiosincrática que yo creo que le puede ayudar muchísimo a resaltar sí no aparte a nivel estético o a nivel musical también que a veces se caen los mismos cuatro países todo el rato cuando saltamos de una cultura a otra hay una riqueza mayor todavía sí claro y sí está haciendo ruido está haciendo bastante ruido entonces no dudo que una de estas vaya a explotar a mí la que me impactó mucho cuando la conocí por eso de frescura porque justo lo que acabamos de hablar ahora mismo estamos consumiendo un montón de música todo el rato muchas veces no le damos ni importancia porque la tenemos de fondo entonces cuando ves algo más fresco me lo disfruto creo que más y es Little Sims no sé si ya conoces que ya tiene un huevo de visitas en realidad claro me encanta me encanta Little Sims pero es que la vi y dije hostia puta tiene se le notan un montón las referencias de los 90 y 2000 y a nivel visual los fragmentos como meten los videoclips y todo esto me parece algo que aún creo que puede petar más de lo que ha petado creo que sí 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 no me fascina de hecho no he visto sus videos o sea de ella me acuerdo de las portadas obviamente son súper reconocibles y que sale y que sale en Venom ella misma sale en la película ah no sabía la segunda sí me emocioné porque es una película aburrida pero la verdad que vaya chota de película sí 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 pero salía Little Sims y ya con eso sí no tengo que revisarlo de hecho me llegaron a pedir un me llegaron a pedir videos del último no del último del amarillo de ¿cómo se llama? el de donde está Punta and Killer ¿no? sí Some Sims I para que lo busco Some Times I Made Intro me lo estuvieron pidiendo es mi disco favorito que fue de 2021 este pero no lo he lanzado ni nada pues por ejemplo el de Gorilla se lo digo porque es un videoclip mucho más producido tú son fragmentos la verdad que son cachos de otros videoclips pero es que reconoces esos videoclips reconoces ahí reconoces los videoclips de Kanye West reconoces los los vídeos de Kendrick de Tyler de Creator reconoces un montón de escenas calcadas pero en plan a nivel referencial un poco como hace Tarantino de pillar un montón de películas japonesas plano a plano pues lo mismo los videoclips y es una manera de como de gratitud como hizo Eminem con los Beastie Boys en en Kamikaze ok y bueno una de las últimas preguntas a excepción que alguno de los muchachos que nos estén viendo quieran lanzarte alguna es cualquiera que es un artista infravalorado y otro que esté sobrevalorado entendiendo el contexto de que bueno que no hay nadie infra o sobrevalorado cada uno tiene más o menos lo que si incluso cuando me mandaste las preguntas es muy difícil de responder sobrevalorado mira si quieres empiezo diciendo yo dos artistas para sacar la tirita como mira para mí alguien que tiene mucho peso pero que a lo mejor la gente le le aún no lo valora lo suficiente para mí es Chayles Gambino pero a nivel humano me refiero que es mucha a nivel artista es alguien hiper completo es un es un hombre que es actor que es director que es creativo también a veces lleva estilismos y también es compositor músico me refiero creo que es alguien que le está pegando a tantos palos y que en tantos palos lo esté haciendo bien me parece que por supuesto es lo que digo que Chayles Gambino tiene un montón de visitas y tiene un montón de repercusión pero a veces como que se queda solo es el de This is America cuando tiene unos álbumes increíbles ok si ese y Max de Marco Max de Marco me parece un putísimo loco no sé si lo conoces si tiene muchas visitas y está claro que el muchacho os dudo que la pete porque la verdad que saca álbumes de repente no saca nadie de repente saca un álbum de 30 canciones raras que tenía tiradas por ahí pero es alguien que como que disfruta tanto de la música que me gusta mucho sí a ver Childish Gambino me gusta más en otros medios que fuera de la música curiosamente a mí Awaken My Love me fascina es un discaso también de hecho creo que ah sí Childish Gambino fue el primer video que hice de discografías completas de un artista entonces sí creo que sí la conozco muy bien pero me acuerdo que y lo admito que Because the Internet por ejemplo no me gusta no me gusta se me hace por decirlo en esta pregunta muy sobrevalorado sí 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 no sí al final mi opinión iba más sobre como la persona en total porque Atlanta me parece una tremenda serie unos guiones y unos giros increíbles que es como hostia puta que alguien esté pegando en tantos palos sí 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 bueno mira ok ya más o menos me hice la idea ok estoy pensando Eminem infra o sobre ahí está el detalle no es yo creo que sobre o sea entiendo la influencia que tuvo entiendo entiendo cómo puede cómo puede ser tan tan querido con sus primeros proyectos pero bueno sí la verdad es que la caída que pegó después de bueno con los últimos álbumes el último no estuvo tan mal pero los últimos desde hace ya varios años híjole no siento que como que merezca seguir en la plática de top 10 es como siempre sí sí aparte me sucede algo con Eminem por supuesto que me parece un un artistazo con unos álbumes increíbles pero me sucede que de aquella época 50 Cent también y como que 50 Cent la gente lo ve como que ya está viejo que se retire pero a Eminem no cuando para mí están como joder que lord o también me pasa con Outcast Outcast que es un grupo que tiene el disco más vendido de la historia del hip hop pero la gente lo ve como algo súper desfasado como algo que sólo tuvo éxito en Hey Jay y Mr. Jackson ¿sabes? sí que nada que ver claro y me pasa lo mismo con 50 Cent que es como que la gente te puede gustar más te puede gustar menos ahí no entro y lo mismo con Eminem pero para mí están como a la altura en el mismo limpo Eminem yo creo que la diferencia es que Eminem es blanco entonces hay más blancos escuchándolo ¿eh? sí es importante eso sí sí que que seguías criticando Eminem que es que está escribiendo el correo para enviárselo dime que le huele el aliento a culo y que más no nada me va a hacer un track y no te va a gustar apoyando con todos ¿eh? sí un poco lo que le pasa ahora a René ¿no? ah sí no con presidente no no con el perfecto no que digo que justo ahora que también es alguien que fue un grande del género y que ahora se dedica a tirar beef a todo lo que puede sí no sí es un ejemplo diferente yo creo que que René es menos mérito que que Eminem porque no sé el el último beef que me acuerdo de Eminem fue el de Machine Gun Kelly sí y pegó pegó fuerte entonces no 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 es lo mismo sí el presidente en especial cuando fue lo de Luis Arra híjole no ahí como que me perdió totalmente y para acabar en nota positiva antes de una pregunta que me mandan por aquí uno que esté infravalorado que digas habría que darle una segunda oportunidad o sí o que merece más de lo que se les da yo creo que yo creo que Rina Saguayama no sé si la conozcas sí 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 tiene un tiny desk puede ser puede ser que tenga un tiny un tiny desk creo que tiene un tiny creo que tiene un tiny desk sí no Rina Saguayama es de mis artistas favoritas ahorita por muchísimo yo creo que yo creo que sí debería ser más conocida y todo ahora no sé por ejemplo hablar de infravalorados no es tanto como de alguien no tan conocido que debería ser más conocido pero como que su música a todo mundo le gusta entonces por ejemplo si hablamos de me gustaría hablar de no sé de Beyoncé adoran a Beyoncé pero tal vez no de la forma en la que la admiro y siento que debería ser más como 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 pasa con Taylor Swift que la gente no es que le guste o entienda a Taylor Swift o sus álbumes sino porque es lo que hay que hacer ahora te tiene que gustar Taylor Swift y Taylor Swift es una diosa aunque nunca te hayas parado de escuchar sus álbumes por ejemplo pero bueno exacto pero si escuchas los álbumes tanto de Beyoncé Taylor Swift la mayoría son muy buenos son maravillosos son grandes artistas que deberían tener más reconocimiento como grandes artistas que como celebridad en figura pública se me hacen buenos ejemplos si es que me pasó ahora con con todo esto de la gira de Taylor Swift y todo esto y es como cabrones pero si no a tope con la muchacha pero que es como si la verdad que no sé cuánta gente está yendo a ver a Taylor Swift porque le gusta Taylor Swift sino o más bien por el miedo de perderse y poder decir que han estado en el concierto de Taylor Swift o subir la foto se volvió como exageradamente en mainstream en ese sentido y bueno y antes de dar esto por concluido hay alguien que pregunta ¿qué opinas de Asap Rocky? De Asap Rocky como celebridad como artista lo mismo es alguien que sí me agrada me gusta seguirlo me gusta como se viste la imagen que trae y todo y de música es a veces sí me gusta a veces no conecto pero las canciones que me fascinan sea no sé a mí me pasa que se me hace muy fácil poner 10 canciones de él que sé que me encantan pero a algunos enteros me acabo desconectando muchísimo sí no pero tiene potencial para hacer la música que ya sabemos que puede hacer entonces no sé Asap Forever es de mis canciones favoritas y Yoko Bokishoins esas dos yo creo que que demuestran lo mucho que a mí me pareció muy curioso y me llamó mucho la atención fue la colaboración que hizo con con este muchacho del rock americano ¿cómo se llama? que ahora parece una señora el rockero este ¿cómo se llama? ahí no sé joder la estoy buscando de nada con Ross Stewart que que en vez de hacer una una colaboración con el top abajo de él o el top por arriba de él que es lo que se suele hacer últimamente pillar a Ross Stewart porque a lo mejor le mola porque me parece una colaboración increíble ¿es la canción que tienen con con Miguel? sí creo que recordé que sí de DMV sí la de Everyday sí la escuché sí exacto igual cuando cuando agarró una canción de Taming Pala sacó creo que se llama Sunflower creo que se llama Sunflower de esa buenísima te digo me gusta su voz me gusta su estilo pero no sé no me ha entrado tanto y lo que escucharon no me fascinó bueno como será la pregunta que la gente tenía muy importante saber tu opinión de Asap Rocky lo único que puedo decir es gracias por la charla gracias por aceptar venir espero que te lo hayas pasado bien te hayas hecho unas unas risas aunque sea sí muchas gracias bueno gracias a todos por estar en el directo poniendo sus emoticonos favoritos la semana que viene ¿habrá episodio? pues no lo sé estamos pendientes de trámites con el próximo invitado y me alegro poder haber roto un poquito esta vertiente de intentar crecer en temas ya tenía la parte visual de la música con el dorado ahora quería tratar más sobre el análisis de la música y a lo mejor próximos invitados un chef o algo un poco más distinto así que nada gracias a todos y esto lo subiré en cuanto cuanto pueda lo dejo subido en youtube para que lo podáis disfrutar así que nada lo dejo subido con la música con la música ¡Gracias!